Quisiera preguntarte en primer lugar, por supuesto, ¿qué representa para la población LGBTIQ de Estados Unidos esta decisión? No, ciertamente es un paso histórico, porque hay personas que sufren discrimen por el mero hecho de que no se identifican con ninguno de los dos géneros que conocemos, que es masculino y femenino. Y pues cuando van a entrar a algún lugar, son, por ejemplo, cuando están viajando, son sometidos a invasiones, a su privacidad y a su identidad. Y esto claramente representa un paso de avance para que esas personas puedan tener una vida digna sin discriminación y que puedan tener acceso a documentos oficiales que los reconozcan como personas, más allá del género con el que se identifiquen o no se identifiquen. Ahora, Pedro, en algunos países que tomaron medidas similares, hubo algunas críticas desde ciertos sectores de la población LGBTIQ. Ocurrió, por ejemplo, en Argentina cuando se presentó el documento de identidad no binario en ese preciso momento. Un hecho abrió el debate, un debate muy interesante. Alguien gritó, no somos una X, somos personas no binarias, travestis, a género. O sea, hay gente que no siente que su identidad sea respetada con una X. ¿Qué tenés para decirles a estas personas? Bueno, nuestra comunidad tiene diversas opiniones. Así que hay gente que va a estar de acuerdo como gente que no lo va a estar. Lo importante es que las personas tengan la opción, tengan el derecho, tengan esa decisión que puedan tomar de cómo se quieren identificar. Aquellos que se quieran identificar con la M de masculino, con la F de femenino, pues tienen esa opción. Y aquellas personas que son no binarias que no se identifican con ninguno de los dos géneros, pues van a tener acceso a esta opción. Y eso lo que hace es que abre la puerta para evitar el discrimen, para evitar que haya una invasión a la privacidad y que las personas se puedan sentir cómodas con los documentos que los identifican como seres humanos, como ciudadanos y como personas, verdad, valiosas que merecen, verdad, el mismo trato ante la ley. Ahora, Pedro, contanos, ¿qué falta todavía en Estados Unidos para seguir avanzando en términos de adquisición de derechos para la población LGBTIQ+. Bueno, falta muchísimo. El Congreso de Estados Unidos tiene que reconocer el acta de la igualdad que le daría las protecciones tanto en vivienda como en educación como en acomodos públicos a las personas LGBTIQ+. Sino también hay que adelantar el hecho de que todavía siguen asesinando, al igual que en el resto de Latinoamérica y en muchos otros países del mundo, a las personas por el mero hecho de ser, por su orientación sexual o su identidad de género. Así que todavía queda mucho camino por recorrer para que podamos tener una equidad completa y que las personas puedan vivir en paz y en libertad, verdad, sin importar su orientación sexual o identidad de género. Así que aunque hemos avanzado mucho, aunque estemos, verdad, por el camino correcto, todavía queda mucho odio allá afuera y todavía hay que corregir muchas inequidades en nuestras leyes y en nuestros estatutos para que podamos tener esa plena equidad que nos corresponde como ciudadanos y que se haga valer esa garantía de la Constitución de que no se viole la dignidad de ningún ser humano por su orientación sexual o identidad de género.